¿Qué me quieres decir con eso? Que no me gustan los desconocidos aquí Díselo a la muchacha que nos invitó Que es la que está dando la fiesta Aquí yo doy las órdenes Y se me está alargando pero como van O se les va a poner fea la cosa Chicho déjate de payasada ¿Ya oíste cuate? Píntate pero ya ¿Estás sordo o qué? ¿Crees que te tengo miedo? Fue que no, pero me gustaría que me lo demostraras ¡Pos cuando quieras! ¡En la torre! ¡Esto es que puede que está andando en tu gato! ¡Viva! ¡Déjame! ¡Esto es lo que es bueno! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Olemen! ¡Olemen! ¡Olemen al gol! ¡Otean la cabeza! No te tengo miedo, Jarocho. No quería broncas contigo por Candia. Pero yo ya vi que se se meten con cualquiera. ¡Bueno, ya! ¡Párate! ¡Párate! ¡Déjalo! ¡La bronca es conmigo! ¡No te metas! ¡Muy bien, Antonio! ¡Muy bien, Antonio! ¡Usted se volvió loco, Jarocho! ¡Me lo ha matado! ¡Ay, me lo ha matado! ¡Muy bien, Antonio! ¡Malo nunca muere!